Música ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva videoreseña aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura, soy su amigo y su anfitrión Carlos Mauricio Jr. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traer una videoreseña de otro libro que fue colaboración con la editorial Endira y agradezco mucho la editorial por la colaboración de este último libro que pues la neta a mí me dejó muy sorprendido porque este, digamos que primero, antes yo había caído en una editorial pirata que solía mentir para atraer escritores y también mentía diciendo que los libros los vendían en países que no era cierto esta en cambio, si es honesta me sorprende que este libro ya tiene más de 2 millones de ejemplares vendidos así que por eso les voy a traer la videoreseña del libro Un Hombre Escandaloso de Diago Revelo está bonito, interesante, tiene la cantidad de 389 páginas a mi edición pues a mí me sorprendió porque de todos este fue el más gordito que me enviaron y este libro cuenta la historia de un pintor que digamos que está al borde de un triste fracaso este es un hombre que por más que le pisca que le pisca no logra obtener lo que quiere, está a punto de caerse tanto su vida, su matrimonio, etc y de la nada elige solamente cambiar un poco y se vuelve un pintor famoso adquiere una identidad falsa y este hombre empieza a recurrir a muchas cosas y a sorprenderse porque una nueva vida lo puede llevar a muchas cosas muy locas y también muy exageradas que le harán incluso cuestionar todo lo que en una ocasión llegó a creer, pensar o algo acaso sería bueno simplemente dejar a tu familia acaso sería algo bueno seguir mintiendo, seguir engañando todo lo vas a ver en una historia en donde se va a enamorar de más de una persona donde habrá curiosidades y cosas que mejor me callan ¿Qué se puede decir de este libro? Primero, por lo menos la parte en la que se experimenta una sensación distinta pues ahí te creo, ya había leído libros de esos temas pero aquí como que sentí que el tema sí se aprovechaba de una forma un poquito más esencial aquí como que noté que al momento de que iba narrando el personaje estaba a punto de dudarte qué serías capaz o no de hacer con tal de obtener esa fama que tanto deseabas o sea, serías capaz de olvidarte de lo que tú crees hacer un pacto o algo como es el caso de muchos músicos que presumen haberlo hecho de ejemplo tenemos a Katy Perry y podemos luego ver las decisiones cómo cambia el pensamiento y todo de una forma muy loca e incluso contradictoria hacia lo que la gente quiere conocer hacia la moralidad o hacia el bien y el mal este libro abre la mente me ayudó a saber por qué la gente lo admira o no como incluso puede ser un simple efecto secundario o una advertencia ahí depende mucho como tú lo quieras ver le doy la cantidad de 4 estrellas el libro está bonito, lindo gracias a Editorial Endira por la colaboración y me callo y hasta aquí fue todo por ahora muchachos muchísimas gracias por acompañarme en otra videoreseña aquí en las puertas de la literatura por favor síganme apoyando y no me iré sin antes decirles que la próxima videoreseña le va a tener que tocar al libro Memoria Activa de Dan Wells no se lo pierdan y bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.